Muy buenas a todos, bienvenidos a World Soccer Champs Vamos a continuar aquí nuestra emisión de aventura futbolística Vamos a darle aquí al... 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 Uniré a Dej, es verdad Claro, me acordé que habíamos cambiado al club pero no me acordaba el número Bueno, recordemos que estamos en esta nueva liga Donde hoy lo que vamos a hacer es empezar a planificar la temporada Eh... hoy no creo que haya partidos más allá de simular dos amistosos Porque hoy es momento de, pues eso, hacer compras, ventas Bueno, todo ese tipo de cosas Lo primero, nos está recibiendo una oferta por Eh... Ciprian Balauru de 310 La oferta más grande Ciprian Balauru, vamos a ver que tal es Balauru Es este jugador A ver, treinta... sesenta y... Treinta y tres años, media sesenta y seis Vamos a ver Sesenta y... Sesenta y seis de tal No, hay que bajar un poco Mira, sí, mira, si los vendiésemos Nos podríamos comprar jugadores de más media Mira, aquí hay uno de sesenta y nueve de media Sí, pues lo voy a vender Vamos a ver si podríamos sacar algo más de tajada A ver Nada Vale, pues este, si no Cuarenta y nueve Nada, vamos a decirle que sí, ya está Vale, bueno, lo vendemos a 300 Bien, y vamos a simular estos dos partidos No voy a fichar nadie por ahora Ninguno Vamos a simular el amistoso Para ver si nos llegan más ofertas Joder 4-0 tú, el amistoso Siento simulado No sé qué tal será el rival, la verdad El Vedita, Colón, Esti No tengo ni idea Vale, y tenemos dos ofertas más Eh... Vale Adrián Baldu, trescientos setenta Adrián Baldu Baldu Hostia, pues sí Lo vamos a vender Vale, tú fuera Vendido Y Dorel Dobre Ciento Veinte Dobre Dobre Este aquí Ciento veinte Vale, sí Lo vamos a vender también Eh... Pregunta que os hago En esta liga Esta es la segunda división de... Ah, no, claro No, no, claro, vale, vale No, es verdad, es verdad, es verdad No, perdón, me he evocado Claro, estamos en... Era en Rumanía, ¿no? Estamos en Rumanía Estamos a la segunda división de Rumanía Claro, si iba a preguntar ¿En esta competición hay Supercopa? Claro, da igual Porque estamos en Rumanía O sea, aunque ascendiésemos Que es el objetivo Vamos a simular O sea, vamos a simular Vamos a cambiar de club Porque aquí el objetivo es ganar la segunda división de Rumanía Nada más Nada más Vale, vale, vale Pero fíjate Si hay Supercopa de Rumanía Que no la vamos a jugar Con este equipo Porque, joder El objetivo es ascender Y aparte de ahí ya si eso Cambiamos de club Pero bueno Que ahí está Vale Venga Vale, aquí ya tendríamos el primer partido Vale, entonces Vamos a planificar la temporada A un solo año Vale O sea, no hay Supercopa de... O sea, sí que hay Pero no le disputamos Vamos a jugar solamente a ascender Y una vez ascendamos Ya nos cambiamos Vale Entonces Eh... El Estevado de Bucarest Es un buen equipo para tomarlo como de referencia Con eso No me acuerdo En el vídeo anterior De... Dilemo de Bucarest Vale Este es el punto de referencia Fijaros Esta es la referencia Setenta y... Setenta y algo Esa es la referencia En setenta y algo Vale Vamos a hacer una plantilla corta Os lo digo desde ya Eh... ¿Hay jornada entre semanal? O sea, ¿Hay dos partidos a la semana? No No hay dos partidos a la semana Vale Pues os lo digo ya Vamos a hacer una plantilla Muy, 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 muy corta El mínimo era de catorce jugadores Si no me equivoco Pues Va a ser de catorce Va a ser de catorce Os lo digo ya Entonces Vamos a empezar poniendo en el once Lo mejor... Los... Los mejores jugadores que pongamos Vamos a ir con un solo delantero Porque los delanteros Eh... A no ser que haya cambiado Que me imagino que no Son más caros Que los mediocampistas 880 Si Vale Pues vamos a cambiar Vamos a cambiar esto Vamos a jugar una 4-5-1 Esta 4-5-1 Vamos a cambiar Y dentro de la 5-4-5-1 Pues Vamos a... A ver Tú tienes media 64 62 ¿Tú qué posición eres? Mediocampo 64 Tú eres por ahora Mi mejor delantero Sí, sí Vale Tú que ya tienes Eh... Espera Quiero compararte con Estos dos Eh... Mira Fulga tiene mucho más disparo Pero tiene Pero el otro tiene más velocidad Y más pase Y más resistencia Vale El Geminazki Aunque tenga menos tiro Tiene más de lo demás Me... Bueno Mucho más pase Más velocidad Más resistencia Eh... Bueno Aunque el asilado A lo mejor lo cambiamos Pero es para ver Quién parte de titular Vale Pues este es el equipo Eh... Y de portería Vale Vale Pues para empezar Vamos a... A vender uno de los delanteros De los delanteros Sí El más caro El de 500 Sí Vendo el de 500 Y con esto No voy a poder vender más No voy a poder vender más Porque me van a decir Que tengo el mínimo El número de jugadores Vale Para empezar Voy a fichar un delantero Tocho Para empezar 880 Yo creo que va a ser ese A no ser que haya aquí un 69 Hay 69 Hay 69 Pues a lo mejor ficho De la 69 ¿Cuánto...? El estuado tenía 70 y algo Es que el problema es que el estuado Tenía 70 y algo El problema está Que pasamos Claro, mira Fíjate 880 Media 70 Claro Fíjate Es que es Por un punto de diferencia Es mucha No, vamos a fichar el de 69 Media Vamos a fichar el de 69 Sí Vale Nicolo Krukic Vale Y con este Te pongo aquí Y vamos a vender Pues Todos los suplentes El suplente más caro Que tengamos Lucian Fuera Fuera Lucian Vale Sigamos 490 Este delantero Ah, no puedo Tengo tal Vale Vamos con el medio campo Media 70 No, vamos con los defensas Perdón Media 70 Vamos con las defensas Vale Vamos a fichar Bueno, lo que pasa es que esto ya me cuesta la mitad Esto me cuesta la mitad el presupuesto Es que deberíamos tener media 70 Tío Si queremos enfrentarnos a ellos Tenemos que tener media 70 Es que no No hay mucha más opción O sea, es así Vale No vamos a poder fichar full media 70 A ver si hay algunos 69 69 Hay uno Vale Fichar de 69 ¿Me sirves? Me sirves Me sirves Me sirves Bien Vale Pues entonces A ver 70 Quinta el de 55 Y 69 Quinta el de 57 Vale Vamos a vender 490 Este delantero Fuera Vale Hemos fichado dos Vamos a vender dos Y 480 Este otro delantero Fuera Vale Ya lo que podemos vender Ya no es tan caro O sea Ahora vamos a recibir menos monedas Ahora vamos a recibir menos monedas Vamos a pasar al medio campo Vamos a ver rápidamente Un poco A ver que hay de media 70 Vale El problema es que si fichamos a ese No podemos fichar más Vamos a ver si hay algunos 69 69 480 Ah mira Pero aquí hay más de 69 66 Mira aquí hay uno de 69 A 180 Vamos a ficharte a ti Si Bien Hay más de 69 Ahí eh Eh 69 230 Fichate Si Si Y hay otra 69 De media 290 Vale Espérate Tenemos 590 Ah no Pero tenemos mucho medio campo Tenemos mucho medio campistas Es verdad Vale Vamos a fichar el de 69 Eh A ti Si Fichate a ti Vale Con esto Con esto Cuantos medio campistas Faltarían Habríamos fichado 3 Nos faltarían 2 No A ver Ponte aquí Ponte aquí Bueno Estos ya son medio 61 Al menos Ponte aquí Vale Faltarían 2 Efectivamente Vale Hemos fichado Eh Vamos a vender Vamos a vender A ver Vende a este otro delantero Vamos a tener solamente un delantero suplente Es suficiente Tenemos uno titular Vale Y vamos a vender Medio campistas Más caros El de 61 de media Fuera Bien ¿Cuánto tenemos? Al menos tenemos que tener un suplente en defensa Vale Tenemos Un suplente Vale Vamos a vender un defensa Eh Valen 100 Los dos La verdad Pues Tú mismo Vale 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 Vamos a pasar Nos faltaría Vamos a ver el portero Los porteros no suelen ser baratos A ver el media 70 de portero que sale 710 Vale Y un poquito menos 69 Perfecto Fichado de 69 Ah 9 Josef Bursic Vale Tenemos portero Y con esto vamos a poder vender un portero más Ah no Ah si Bueno Un portero suplente Bueno Se puede lesionar el portero Pero Bueno Vale Vale Que nos faltaría Nos faltaría Eh Un defensa Y lo suyo sería dos medio campos Dos medio centros Vale A ver Comprar A ver Que hay de media 70 690 Vale No nos llegaría Medias Mira Un media 67 Me lo dan casi regalado Fichas de 67 Que casi está ahí Regalado Por 85 Vale Y vamos A ver Vamos a ponerte Aquí Vale Vamos a vender Un defensa 110 Vendete tú Vamos a vender el defensa este Vale Y tenemos 629 A ver Hay que comprar Un medio campista Lo que pasa es que no me va a dar Para un 70 Yo quería buscar un 70 Y no me va a dar No me va a dar No va a dar Vale Fichas de 69 Media Yo quiero fichar un 70 De medio campo Tío Bueno Fichas de 69 Vamos a Ponerlo aquí Vamos a vender Un medio centro Y con el medio centro Que vendamos Uf Lo que pasa es que no vale nada El Petrasaku este Hay que vender a Petrasaku No El que vende es Petrasaku Vende a Petrasaku Y con este dinero Que vamos a tener Es para 580 Todo para un jugador Si Es todo para un futbolista Vale Vamos A ver No me va a dar No Si bajo el precio Me imagino que menos Y más no puedo subir Nada No, no No me da No me da No me da Voy a fichar el de media 69 Al menos subimos 6 puntos de media Porque el que tenemos ahora Tiene media 63 Así que bueno Al menos subimos ahí Un poquillo Y No nos va a dar Para más Es que no nos va a dar Para más A lo mejor algún defensa A lo mejor algún defensa Vamos a echar un vistazo A los defensas Medias 70 Serían 380 Es que no me da Para más Pues nada Nos vamos a quedar este dinero Y lo vamos a tener por si Alguna lesión Bueno Espérate Podemos vender algo más Creo Podemos vender un mediocampista Es que aunque vende Un mediocampista Bueno El Robert Ojo Son 500 El Robert Si que a lo mejor Se podría vender El Robert Si Vamos a vender al Robert Vamos a venderlo a él ¿Cuánto nos dan? 500 al menos 490 490 434 Pues Con esto si que me va a dar Un mediocentro de media 70 A ver delanteros Por curiosidad No me da Vale Delantero no me llega Y mediocampista 70 Mira Si que me llega Por un media 71 Perfecto Fíchate el de 71 Si, si, si De calle Entras de calle De calle Tom Lacooks Vale De calle entras Te pones aquí Y estamos Vale Pues este es el equipo Este es el equipo Así que daría el equipo Porque ahora si vendiésemos A un mediocentro Me darían 200 Y algo Ponte de 263 Nada Este es el equipo Este es el equipo 69 69 69 Pues esta es No llegamos a la calidad Del Del Dinamo de Bucarest Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay Es lo máximo Que hemos podido mejorar ¿Cuántos partidos De la liga son? ¿No cambias? No cambia Bueno Pues vamos a estrenarnos Si os parece Venga Vamos a jugar Algún partidito Venga Buen viaje Egalo No importa Muchas gracias Cristian Dale Egalo Dominando la liga Macedonia Pues si Borjo quecha Mejor que Line Soccer Manager Para mi si Como se pronuncia El equipo Rabotniki O como lo pronuncia Egalo Raboski Yo digo Raboski Buen viaje bro Muchas gracias Tío Ero se me rompió el móvil Me perdí muchos vídeos Compré otro Joder Que putada Cambly Bueno espero que A pesar de Que se te haya fastidiado El móvil Y que se te haya roto Pues Lo haya sacado ¿Esto qué es? Se nos va Egalo Pero para volver Es una ida Para la vuelta Que grande La liga de Macedonia Pues si Y ahora vamos a por La segunda de Rumanía Venga No se si lo lograremos Ganar la verdad Pero bueno Lo vamos a intentar A ver Si segundo Si somos El segundo mejor club Podríamos ascender De primeros O sea Ya sabéis que el objetivo No es ascender Vuelvo a decir El objetivo No es ascender El objetivo Es ganar la segunda división Y ya con eso Asciendes Pero Ay Ya me entendéis ¿No? Unirea Venga Vamos Perfecto Perfecto Buenísima Pues Empezamos 1-0 el marcador Bien ahí Era nuestra segunda cinemática ¿Verdad? Esta O la tercera Creo que la segunda Creo Vale Primera media hora Completada Venga Venga Que mal he chutao He chutao muy mal He chutao horrible He chutao fatal Perdón He chutao muy 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 mal Muy mal Y eso es una pena Porque era para ponerle El 3-0 En el marcador Es una cinemática La he resuelto fatal Bien ahí Joder Odio cuando se le pegan A los Lapa Tío Mira El diamante Bucarés Taca de marcar gol En teoría El diamante Bucarés Es nuestro rival ¿No? Número 1 Para el título Pues Nosotros vamos ganando Y ellos también Vale Me meto 85 Vale Van a ganar 1-0 No me jodas Bueno Esto está muy bien Para cerrar el partido Me está pidiendo en velocidad Sí Y me está escorando Además tengo a 2 No es tan clara Como pensaba La cinemática No es tan clara Como pensaba Pero bueno Le hemos sacado Y ganamos el partido Vale Creo que han ganado Por un gol de diferencia Tío El diamante Bucarés Creo que han ganado 1-0 Sí A 1-0 han ganado Cago en la leche Bueno Podemos ver a nosotros también Que es lo importante A ver Siguiente Minabo Bayamare Vale Venga Pues vamos a por ellos Venga Vamos Vamos a jugar el último partido Vamos a escupir Todos Escupiendo el sol Limpiando Yo Relosiente Delicioso ¿Cómo que delicioso, tío? Qué cojones Vale Tiramos el primer palo Perfecto Vi que el portero se echó Un poco a un lado Y dije Tiramos al palo Al palo contrario No puedo hacer el tiro No puedo hacer el tiro Ahora sí ¡Ay! No le digo el efecto ¡Ay! Me faltó curva Me faltó con el dedo Hacer más la curva, tío Me cago en todo Me cago en la leche Y yo ¿Qué haré el viernes por la noche? O esta semana O sea, ahora No, a ver Vídeo sabía Igual lo único es que Ahora sí Lo único es que, claro No podía leer comentarios Y eso Vale Soy Taru Hola, Taru Vale, pues estamos Perfecto Minuto 35 Último 10 minutos Uy, no, 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 no Ah, no, somos nosotros Perdón Me he equivocado Perdón, perdón, perdón No sé por qué Me dio la impresión De que era cinemática Para el rival Me he equivocado Soy un bobolón Uf, pues casi No veo ninguna clara Pensé que me iba a quitar Era la típica Si hacía algo Que no era chutar Me quitaba la pelota No vi línea de pase Y digo Pues tiro Venga A defender Ay, no llegué Vale, buena Estaba escorado El rival Venga Perfecto Buenísima Pues con esto 0-3 el marcador 40 minutos quedan No sé cómo va el día Muy bucares La verdad No me he fijado Para nada No se iba ganando Perdiendo Empatando Va ganando de paliza No sé No tengo ni idea 15 minutos Es lo que tenemos nosotros Vale Nosotros hemos ganado Si o si Vale, no lo veo ahí Nosotros si o si Hemos ganado Aunque nos marquen Hemos ganado No cambia nada Bueno Da igual Hemos ganado Lo único que a mí De tres goles de diferencia Son dos goles de diferencia A ver El Dinamo El Dinamo El Dinamo El Dinamo Este Ua No Bueno Dinamo El 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 Dinamo Vale, pues seguimos No sé si hay otro rival Que no lo puede disputar La verdad No lo sé Hostia Tenemos partido Doble partido En la semana Pero es el único Bueno Hay copa ahí Hay un partido de copa ahí Pero copa no jugamos Entiendo Si jugamos copa Que nos eliminan rápido Os lo digo ya Ah, pero mira Ah, no Esto es partido de copa Ah, no Que jugamos ahora copa Que nos eliminen Me voy a autoeliminar Creo que me voy a autoeliminar Me voy a autoeliminar Me voy a autoeliminar De la copa No Me voy a autoeliminar Saltar Me voy a autoeliminar Muy buena Genial Buena autoeliminación Perfecto No me he eliminado Seguimos A ver Vamos a colocar Las cosas en su sitio Me quería eliminar En verdad Pero bueno ¿De dónde va esto? Un momento Pues aquí Estamos, ¿no? Sí Sí estamos Vale, me quería eliminar No salió bien Spoiler Vale, vamos contra el Brasov Pues venga Vamos contra el Brasov Vamos allá Uy, va Que Bueno, vamos a jugar este partido Se me ha olvidado Último partido Lo dejamos Lo debería haber dejado antes Pero bueno Ya que estamos con este Vamos a darle Vale Uh, no Bueno Allá poco puedo hacer La verdad Poco puedo hacer Venga A ver si conseguimos El empate rápido Va Vale 10 minutos De primer tiempo Venga Vamos Perfecto Importantísimo Bien Vale 1-1 El marcador Quedan 9 minutos Del primer tiempo Bueno, ahora menos Se me ha lesionado Que un defensa Un defensa Supongo Sí Vale Mala noticia Claramente Ay, no lo había visto Ese No lo había visto Ese tío de amarillo No lo vi No lo vi No sé si Me imagino que mi dedo Me lo estaba tapando No lo vi Claro Pensaba que no había nadie Me fui a ese lado Y sí que había alguien Pero al no haberlo visto Pues Eh Pues no lo vi Gol, ¿no? Sí No lo pude tapar No lo pude tapar Vale Uf Otra para ellos Bien ahí Joder Nada Se acabó Se acabó Vamos a poner Presión alta Y mentalidad ofensiva A ver si al menos Rascamos un empate Tío Habría que marcar Y aún así Si seguimos perdiendo Pero Vale A ver si al menos Rascamos un empate Venga Es un gol Y que en 20 minutos Venga Un empate Un empate Aunque sea Tío Aunque sea Sumar un punto Quién sabe Si un punto Es lo que nos puede dar Vale Buenísimo Estábamos donde si tirar El primer palo fuerte O lo que acabo de hacer Buena Voy a seguir como estamos No voy a cambiar De mentalidad o tal Y Empatamos Bueno Teniendo en cuenta Cómo se puso el partido Está bien Teniendo en cuenta Que tenía muy mala pinta Esto Muy mala pinta Vale Pues ahora sí que sí Lo vamos a ir dejando por aquí A dos puntos Estamos del líder Ahora sí que lo dejamos por aquí Espero os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima